Buenos días a todos. Este comunicado pertenece a una asamblea de autoconvocados y surge de la última reunión que se realizó en el departamento de Salabina, Santiago del Estero y tiene como objetivo hacer pública la situación de cientos de familias rurales en la provincia que estamos siendo despojados no solamente de nuestra tierra en el sentido de la propiedad privada sino de nuestra forma de vida. Por eso recurrimos en realidad a todos los compatriotas a buscar el apoyo de los compatriotas pero principalmente de todos aquellos que están vinculados a la tierra sea desde la producción, sea desde el arraigo, sea desde la propiedad privada el comunicado refiere puntualmente a una serie de hechos que nos hemos animado a denunciar que en realidad forman parte de una sistematicidad para el despojo están todos los mecanismos afilados para que esto suceda tenemos por un lado actores como la democracia vía campesina apoyados por desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por supuesto hasta el Ministerio de Agroindustria porque en realidad la subsecretaria de Agricultura Familiar era una secretaria dependiente de agroindustria hasta hace poco ahora se hizo un instituto que depende directamente de ejecutura de gabinete pero no son los únicos actores, si bien son los más violentos con los que tenemos causas que nunca van a avanzar con heridas de arma de fuego, rotura de cráneos después tenemos todo el resto que son actores vinculados al poder político que esto es lo más pesado realmente directamente aparecen, figuran en Catastro como poseedores personajes que ahí se mencionan, algunos de los personajes de los que ahí se mencionan en tierras que son, convengamos que Santiago del Estero vive de eso y de la irregularidad dominial de las tierras eso está también contemplado en esta estrategia de despojo o sea, existen muchísimas instituciones y muchísimos cargos creados para regularizar la tierra y la tierra de los campesinos no se regulariza en la mayoría de los casos son muy pocos los que poseen las escrituras entonces recurren a cualquier variable ya sea hacer una vivienda social en un campo puntero para apropiarse del campo desde una supuesta posesión realizan prescripciones falsas compraventas fraudulentas por ejemplo el recurso de la ancestralidad también lo utilizó López Azaharay que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia aduciendo que él es heredero por una merced real de su tataratía y así despojó a 13 familias campesinas que no necesitaban de nada ni de nadie para vivir y mandar a sus hijos y darles incluso una educación terciaria viviendo de su producción agricultores y crianceros la mayoría no tenía títulos si vivía bajo las condiciones que establece la Constitución Nacional hace 150 años y el caso de don Manuel Ardiles es emblemático porque sí poseía títulos de propiedad de 1977 escritura pública y también es despojado de su propiedad por este juez las órdenes lo último que podemos conseguir nosotros yendo a la justicia en contra de las organizaciones delictivas es una orden de no innovar después de mucha, mucha, mucha presión a la que se hace caso omiso el MOCASE se instala igual y no deja entrar ni a la policía justamente en el mismo momento que nosotros teníamos la asamblea en Salabina nos enteramos al otro día por las redes sociales que en uno de los galpones usurpados por esta organización estaba de visita el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas legitimando en una propiedad usurpada una vez más al MOCASE vía campesina estamos en problemas graves y necesitamos por favor de su solidaridad mínimamente de la difusión muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.